Una alegría para nosotros que esta empresa GECO nos haya contratado, por empezar, cuatro mujeres. ¿Y qué trabajo están haciendo? Y bueno, nosotros lo que hacemos es limpiar molde, rachar la rajadura para que el chango vaya poniendo lo que es el alquitrán, eso. Y sí, trabajos así similares para nosotros. ¿Ya tienen experiencia en esto? Sí, sí, sí. Nosotros trabajábamos muchos años en la Tupamarú. Sí, sí, sí. Y ahora entonces, con esto, ¿pueden tener entonces más tranquilidad en cuanto lo laboran? Sí, sí, porque tenemos el horario de entrada, horario de salida, nos pagan horas extras, todo eso. Sí, sí, todo lo que uno tiene cuando es trabajo en blanco. ¿Les pertenecen a una cooperativa? Sí, nosotros somos dos cooperativas del parque acuático. Cooperativa Parque Acuático y Cooperativa Cachi. Es una alegría que nos hayan contratado acá por ahora. Sí. Vemos que es intenso el trabajo, ¿es diferente también a lo que hacían ustedes como cooperativa? Sí, sí, es totalmente diferente porque la cooperativa de allá era todo lo que es construcción de viviendas y acá es lo que es pavimento, pero no, 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 nada del otro mundo, digamos. Sí, sí, teníamos mucha experiencia en lo que es parte de obra, así que no... Sí. Y con respecto a los saberes, ¿serían mejores estos? Muchísimo mejor, sí, sí, es una entrada muy favorable para cada hogar, así que no, 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 sí, muy bien. ¿Cómo te recibieron los muchachos de la empresa en general? Y sorprendidos, sorprendidos, porque ellos, como ellos siempre decían, nunca han trabajado con mujeres, nada, y muy sorprendidos, pero no, ya no estamos acostumbrando ya. ¡Gracias!